¡Tres horas! ¡Mirros de rock and roll, ok! ¡Mirros de rock and roll! ¡No sé, compañeros! ¡Rock and roll, sí! ¡Ok, vamos con el listen to my speech! ¡Eso es lo más arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Vaya atrás, a ver, vamos! ¡Vaya atrás, ey! ¡Vaya atrás, ey! ¡Dios! ¡Nos vemos! ¡Y ey, ey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!